Para que nuestro tejido industrial vaya creciendo poquito a poco a través de las buenas prácticas que podamos, digamos, recibir de las empresas que lo están haciendo bien, y creo que tiene que ser algo para que el resto, digamos, del tejido empresarial, de nuestros empresarios, que son al final los que nutren la economía, pues tomen nota y, digamos, aprendan de hacer las cosas bien. Y, evidentemente, tirarse al barro e invertir más y luchar más, digamos, por sus empresas y seguir creyendo que la economía nos va a dar todavía muchas alegrías. Creo que nos va a dar cada vez más alegrías y este tipo de actos, pues creo que, sinceramente, son fantásticos. Y, evidentemente, agradecer a la Cámara por su iniciativa, que creo que es fantástica. Entendemos que toda esta iniciativa que se toma en este aspecto de apoyo a la empresa, en este caso, con el apoyo del Banco Santander y el diario Jaén y con la colaboración de la Cámara de España, con la Cámara de Andúja y la de Linares, creo que todas estas iniciativas son importantes para la empresa porque tienen el trabajo de un día a día a día que siempre para ellas creo que será interesante y creo que le ayuda un poco a seguir trabajando en esta lucha diaria del comercio y de la industria. Por ello, creemos y apoyamos esta iniciativa que se vaya alargando en el tiempo y le damos la enhorabuena a las empresas que han sido seleccionadas. Hay un jurado que está establecido por distintos colectivos, Cámara de Comercio de Andúja, Cámara de Comercio de Linares, el diario Jaén, Banco Santander y, entonces, pues sobre todo por la innovación que desarrollan estas industrias, ¿no?, en cada uno de sus sectores. En estos dos casos son dos sectores muy distintos, pero creo que son punteros y en cabeza de lo que es la investigación y el desarrollo. Tera Sinova, una empresa de producción de máquinas de impresoras en 3D y un ególogo o vehícula también que es una empresa del sector del aceite. Es decir, son dos sectores totalmente distintos, pero aunque en ellos siempre se van desarrollando unas nuevas formas, de ahí estando en el sector en el sentido de la innovación, que es lo más importante y en lo que en el futuro debamos de pensar. Bueno, pues la verdad que ha sido una sorpresa el ser premiado, de alguna forma, en este primer concurso de PyME de Jaén. Creo que todos los premios tienen una satisfacción para un trabajo que se realiza. Al fin y al cabo es el trabajo de un equipo de gente que vamos luchando, haciendo cosas diferentes, y que unir el aceite, como en nuestro caso, con el turismo ha sido un poco el revulsivo y la parte diferenciadora quizás. Y naturalmente, estar hoy en Linares para recibir este reconocimiento no es sino sumar y darnos ánimo a seguir adelante en el camino que hemos iniciado y que está teniendo su reconocimiento y es una satisfacción auténtica. Gracias. Gracias. Gracias.